Música Muy buenas a todos amigos y amigas de youtube Bienvenidos a un nuevo video después de tanto tiempo Estoy subiendo algo que no es 3 fotógrafos Una modelo Y pues en esta ocasión vamos a hacer un revisado de algunas fotos que me han mandado Vía instagram hace un tiempo He descargado unas 20 fotos de las que me han mandado Así que vamos a revisarlas Ya pueden ver la pantalla aquí de mi celular La primera foto es la de Ariana Rosel Y bueno la foto está muy buena Por lo que puedo ver es que creo que has usado dos flashes Uno de lado y otro de arriba Para que uno alumbre sus piernas y la otra su cara y su cuerpo La iluminación me parece excelente En donde está sentado me parece un poco raro las escaleras en las que está sentada El fondo tal vez diría que igual está un poco desordenado No va con la foto según yo En general la foto está muy buena Solo que el contexto, la ropa y todo lo siento un poco mezclado No sé si ese es el objetivo de la foto Me gusta pero está un poco mezclado La siguiente foto es de Danny Arce y es una foto Es un retrato que aparte quedan hecho con su celular Lo que puedo decir bueno de esta foto es que no hay nada muy quemado Es decir que no hay nada muy blanco Tal vez un poco aquí en donde está su hombro En general la foto está bien, una buena pose La iluminación está bien ya que su cara está bien No es una luz muy fuerte que la haga ver medio rara Y bueno este es de Andrés de Chocolate De Chocolate Y bueno esta es la foto arquitectónica de un reloj No sé cuál es la verdad Yo no sé reconocer relojes Yo creo que esta foto está muy buena No sé si la has tomado con un celular o una cámara Pero yo me hubiera alejado un poco más Para tener más contexto de lo que es esta torre, el reloj También depende si es un celular o una cámara Creo que el Shooter Speed Es decir la velocidad de obturación Estaba muy baja y se ve un poco movida la foto Ligeramente no mucho Por lo que puedo ver no tiene mucho ruido Eso es un positivo, está muy bien Los colores quizás los manejaría un poco más El verde y el amarillo no siento que combinen tanto Tal vez moviendo un poco los sliders en Lightroom O incluso en cualquier aplicación de editar fotos en el celular Se podría lograr un mejor resultado Sin embargo la foto, el ángulo creo que está muy bueno Como te digo un poco más atrás tal vez se vería mejor Manejar un poco los colores Y también la velocidad de obturación Cuando estás sacando la foto La siguiente foto es de Fer García Es una amiga Y bueno La verdad es que la foto está muy buena Él es Alejandro Rivera Muchos saludos a él también Podemos ver que está con un encendedor Y el efecto que hace el encendedor es por el Justamente la velocidad de obturación que mencionabas anteriormente Se ve súper genial Él está un poco cálido más de lo que a mí me gusta Pero en general la foto está muy buena Me gusta Yo tampoco le cortaría mucho la cabeza Pero en general creo que la foto está buena La siguiente foto es de Malau Vázquez Y sí, me atrapaste Buena foto ya Pasemos a la siguiente La siguiente foto Pasemos a la siguiente Bueno, la siguiente foto es de Jorge Chávez Es de Un Atardecer Me gustan los colores Están súper buenos Ya que es una hora muy buena para sacar fotos Sin embargo yo diría que la parte de abajo Donde se puede ver claramente un edificio Ahí al fondo Quizás Al editar las fotos Yo sé que Jorge no las edita Pero sin embargo Quizás traer un poco más las sombras Para que no sea tan contrastado Lo que es la luz En general la foto está buena Quizás también Arrectarlo un poco Ya que está un poco de lado Estas son mis recomendaciones para esta foto Así que pasemos a la siguiente Y bueno, la siguiente foto es de Roadpix Él es un fotógrafo de Cochabamba Aquí en Bolivia Es muy bueno Muy talentoso Tiene muchos seguidores Y bueno, en esta foto pueden ver claramente Que es un pro Podemos ver aquí a nuestro sujeto Mirando hacia toda la vista tan hermosa Que está ahí de fondo Está utilizando el Tila Orange Muy bueno Muy buenos colores La iluminación está igual muy bien Encima de toda la montaña esta Se puede distinguir la ropa del sujeto Eso es algo muy bueno Y no es claramente una silueta ahí Por la iluminación En general alguna foto muy buena Casi perfecta Así que pasemos a la siguiente Sigan a Roadpix Está en la descripción su Instagram Bueno, esa es la foto de Andrew Lo mismo que la de Jorge Yo aclararía un poco más Lo que es la ciudad Las sombras Que se puede hacer Podemos ver ahí Creo que es el Illimani Muy bien Se lo distingue nomás El teleférico también ahí Como te digo Las sombras las pondría un poco más Notables Los colores igual Está un color Un azul muy apagado Igual los naranjas Que están ahí de fondo Igual los subiría un poco Para que Quede mucho más Llamativa la foto No sé si eso es Algo intencional Creo que es un pájaro Que por suerte Lo captaste ahí Yo lo borraría Ya que no se ve tan bien Con el contexto de la foto Eso es algo que también cambiaría No sé si es un pájaro No sé si es un pájaro O un error de la foto Pero si es que es un pájaro Igual yo lo borraría de ahí Con Photoshop En un La siguiente foto es de Gaby Clavijo Podemos ver aquí Copacabana Está muy bonito aquí Los botecitos Las personas ahí Quizás yo jugaría Moviéndome un poco más Para tener una composición Más interesante Los colores igual Los cambiaría un poco Pero en general La foto está bonita Y bueno Se puede expresar Que esto es Copacabana Lo mismo por este lado Esta yo la veo Mucho mejor Más bien Siento que Estas maderas Le dan algo más profundo No sé por qué El auto yo trataría De borrarlo en Photoshop Ahí los botes Se ven súper genial Los colores igual Los manejaría un poco mejor Siento que esta es una vista Mucho más inusual Por lo que Yo diría que es más interesante Que esta Que es un poco más común Cuando vas a Copacabana En general Esta es mi favorita De entre las dos Le doy un más 10 Bueno Las siguientes fotos No estoy seguro de quién era Pero creo que son de Jafet Chávez Esta es una nocturna Me parece muy buena Aquí podemos ver No sé si es Un yatiri Una persona pobre Pero se lo ve ahí Y es como el centro de atención Ya que las demás personas Están completamente en siluetas Allá al fondo Entonces podemos ver que El objetivo de esta foto Es esta persona Me parece muy profunda Muy buena foto El blanco y negro En este caso Creo que está muy bien aplicado Ya que es algo Bien contrastante Blanco y negro Podemos ver a las personas Negras oscuras Que es el resto de las personas Y nuestro centro de atención Está en este Que digamos que sería el blanco No sé Parece que has usado Un flash Para que esta persona Justamente sea iluminada O tal vez Usa una luz natural En general esta foto Me encanta Yo no cambiaría nada Está muy buena La siguiente foto Está interesante Quizás No sé si la tomas Con un celular O con una cámara Pero yo miraría un poco Un poco más lejos Para tener más información Del cuerpo Del reflejo Y más información Del lado De los zapatos Es decir Un poco más de lejos Creo que en esta ocasión El blanco y negro No le va tanto Porque tal vez Los zapatos Parece que tenían Colores muy llamativos Por lo que hubiera sido Genial ver eso Quizás igual Limpiar un poco Las hojas que están ahí Que no están ayudando mucho O al menos En donde se ve La silueta negra Borrarlo en photoshop O limpiarlo Antes de sacar la foto Para que justamente La parte que está La silueta de la sombra Sea más limpia Más elegante Y se vea mucho mejor La siguiente foto Está muy buena Me dejó un poco confundido Si lo veas al revés Ya se nota Como es la foto En verdad Sin embargo Es una foto de reflejo Se ve muy bien Y dado la vuelta Es un reflejo Así que es prácticamente Lo mismo Yo cambiaría los tonos De azul en esta foto Para que sea más stil Ya que es un poco más Mi estilo Sin embargo La foto está buena También yo creo Que le pondría Un degradado En la parte de arriba Que es el reflejo Para que tenga más contraste Así se va a ver Mucho más profundo Se va a ver Una reflexión Más contrastada Justamente Que se ve mucho mejor Eso en Lightroom Se hace jalando Justamente El degradado Donde puedes hacer Varias configuraciones Y ahí el contraste Yo lo subiría un poco más En general Esta foto me gusta El concepto que tiene Está muy buena Así que pasemos A la siguiente Y bueno Esta última foto Es de Lucas Matías Es un retrato Está interesante El blanco y negro No sé si le vea Tanto esta foto No se ve mal Tampoco en blanco y negro Lo que sí Yo lo aumentaría Un poco más La exposición Está un poco oscura Parece que le han bajado Más bien la exposición Y se ve medio raro En lo que es la pose Yo creo que taparse El rostro en este caso En este caso no se ve bien El vestuario Igual no sé si la polera Va mucho con el contexto En el que está tomando La foto Parece que tiene Algo ahí en la mano No sé qué es Creo que es un teléfono Yo no lo pondría ahí Si es que es un celular O qué es En general Yo igual trataría De acercarme un poco más Porque mis retratos Yo los hago un poco más De cerca No son tan generales Pero la foto No está nada mal Si estuviera al centro En este caso Esa composición Yo creo que se vería mejor Lo veo un poco de lado Y al otro lado No estás mostrando nada Por lo que Siento que no tiene mucho sentido Que el sujeto Este más En este caso A mi derecha Y que a la izquierda No haya nada Yo lo pondría más Al centro Hey Este es el futuro Ya había terminado De filmar el video Pero me han llegado Dos fotos más Estas son de Angie Aquí podemos ver Una de esta Creo que es la muela ¿Eso es un poste? ¿O qué es? No lo sé Está buena la foto Los colores me gustan Solo porque no es el azul De siempre que Me aburre Que ya lo comenté Anteriormente Está muy buena la foto La composición está muy buena La verdad Los verdes Si los movería un poco Para que sean O más intensos O más amarillos En general Esta foto me gusta No sé que es esta línea Pero ya la borraría Definitivamente Porque es como que Parece un error Y bueno Esta foto Las montañas se ven bien Tal vez las sombras del fondo O las haría más oscuras O más claras Pero están como que en medio Y en general Esta foto me gusta Lo que yo capto Como centro de atención Es esto No sé si la ciudad Era tu centro de atención Pero yo capto esto Como el centro de atención Y me parece bien Pero yo quisiera Que haya algo más notorio Que solo la montaña O que se vea un poco más De la montaña Pero en general Esta foto me gusta Yo escogería entre las dos Esta primera Que tiene mucho mejor composición E incluso los colores Me gustan Y bueno Esto ha sido todo Por la revisión de fotos De Instagram Espero que les haya gustado Y a todos los que les he Hecho estas pequeñas críticas Les sirva para mejorar Su ojo fotográfico Y su postproducción fotográfica Quiero agradecer a todos Por ayudarme a llegar A los mil suscriptores Ya somos mil Estoy muy feliz Es una meta Que ya por fin he logrado La siguiente ya es dos mil Y así seguir subiendo Poco a poco En verdad creo que hemos crecido Bastante rápido Y los últimos videos Han tenido muy buena recepción Y bueno En la transición Entre el último video Y este He podido conocer Mucha más gente Que también ya está metida En YouTube Que les gusta hacer videos He empezado a trabajar Igual viajando Voy a subir algunas cosas El siguiente video Va a ser sobre eso Quiero mandar saludos Igual a Cardamomazos Que es mi amigo Yo les saco fotos también Probablemente Todos los que ven este video Ya están suscritos a él Pero igual le mando Muchos saludos Y si no están suscritos A su canal Les dejo su canal Y les dejo su Instagram Que él es mucho más grande Que yo Pero igual Le pongo sus links En la descripción No olvides golpear El botón de suscribirte Si no estás suscrito Y activar las notificaciones Para que no te pierdas Nada de lo que voy a subir Nos vemos en la siguiente Y muchos saludos A todos los que me han mandado fotos Me han encantado revisarlas En verdad Nos vemos en la siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.